¿Nombre? Francisco Castillo ¿Tiempo que estuvo recluido? 15 años Yo le prometo que yo mañana voy a salir a trabajar, a buscar trabajo Que tú vas a salir para dónde ¿Quién tú eres? Tú no eres nadie, mi hijo El sueño irritado de Niki El sueño irritado de Niki Valente se ferma aquí ¿Por qué tú sigues pensando en pajarito peñado, amigo? Tú sigues jodiendo con la mano en la puerta Tú tienes talento, yo tenía talento Yo era bueno con el boxeo, te puedo ayudar Lo que tú necesitas es un entrenador Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando ¿Con quién no estoy entrenando? Tú tienes novio ¿Qué tú llevas ahí? ¿Y a ti qué te importa, loco? Me mando una pela, coño Tú no te metas, ¿viste? ¿Venimos a ganar? Despierta, Cisco El sueño es este El sueño es este ¡Suscríbete al canal!